Bueno, la solución a los problemas nunca es la muerte, la solución a los problemas tampoco es evadirlos, la solución a los problemas tampoco es como darles situaciones nefastas, la solución a los problemas es enfrentarlos, es tratar de resolverlos de la mejor manera posible, es tratar de buscar una solución, muchas vías de solución a las dificultades que se puedan presentar, pero nunca será quitarse la vida, quitarse la vida es la solución que no es una solución frente a los inconvenientes que la vida presenta. Bueno padre, ¿qué decirle a estas personas que de una u otra manera están buscando ayuda? ¿A dónde poder acudir la iglesia católica? ¿Cómo está de pronto vinculando a esas personas para orientarlos? En cada una de las parroquias que Pacatativa tiene, seguramente encontrarán el sacerdote que puede brindarles una palabra de aliento, una palabra de ayuda, ¿no? Hay muchas personas que se enfrascan en sus problemas y quizás no saben que hay muchas redes de apoyo, no solamente en la iglesia sino en otras instituciones a donde pueden acudir, no sentirse solos, nunca abandonados en sus problemas, no pensar tampoco que son los únicos en el mundo que tienen problemas, sino buscar personas que los puedan escuchar. Estoy seguro que en las distintas parroquias que la ciudad tiene pueden acercarse y encontrar una voz de esperanza. Y junto con las parroquias están otras comunidades de religiosos, de religiosas aquí en Pacatativa y cerca a Pacatativa, que también pueden orar por ellos y ayudarles en un momento dado. Bueno, se acercan festividades ahorita el Día de los Niños, el Día de los Santos, todo el tema de Navidad. El mensaje, padre, para que vivamos estas fiestas en paz, en tranquilidad, en armonía. O sea, de pronto la gente se deja llevar por la actividad comercial, se endeuda y después vienen los problemas. Esos mensajes importantes por parte de la Iglesia Católica a la comunidad. Esas festividades que el mundo nos trae ciertamente son ocasiones para celebrar la vida. Y son ocasiones para tener un momento de encuentro familiar, de encuentro de amistad, de encuentro también con Dios. Así que yo los invito a todos para que aprovechen estas fiestas que vienen para compartir en familia, para celebrar la vida. Nunca debe ser una celebración de muerte, sino de vida. Por ejemplo, ahora el 31 de octubre, que se celebra el Día de los Niños, quizás es mal llamado Día de las Brujas, sino un día para celebrar con los niños, para estar con ellos, para salir, pedir dulces. También estar muy pendiente de ellos. Es un día de los niños y de sus familias también. Luego viene el 1 de noviembre la solemnidad de todos los santos. Los santos han sido personas muy importantes en la Iglesia y en la vida del mundo y de la sociedad, donde se han destacado por su correcta vida cristiana. Y son puestos como ejemplo para enseñarnos ese camino hacia Dios, si ellos pudieron, nosotros también. Más que ser milagreros, si uno es devoto a algún santo, ha de ser como imitador de sus virtudes, para yo también alcanzar la santidad como él alcanzó. Y el 2 de noviembre la Iglesia propone la conmemoración de todos los fieles difuntos. Una obra de misericordia espiritual es la oración por los difuntos. Qué bueno que nos unamos también en oración por todos sus hermanos nuestros que ya murieron y le pedimos al Señor que ya les conceda el descanso eterno. Y para la Navidad, pues claro, esa fiesta importante de la encarnación del Hijo de Dios, que son momentos para vivir, como ya lo dije, en familia, para respetar la vida, para compartir. No deben ser momentos para emborracharnos, para destruir la paz familiar, para endeudarnos, sino para pasarla bien, claro, con el Señor siempre en el centro. Bueno, Padre, el mensaje y su bendición para todos los habitantes, no solamente en Facatativa, sino de la Sabana Occidente y la región del Tequendama que nos están viendo a través de Más TV Canal 3. Bueno, un saludo para todos aquellos que nos ven por este canal en Facatativa y las ciudades cercanas. Muchas de ellas pertenecen a esta diócesis, que el Señor los bendiga, los continúe protegiendo siempre y como bautizados y cristianos que somos siempre, la celebración de la vida, nunca de la muerte, la integración familiar y no la destrucción de la misma.